Tadashi Hamada aquí, con el trigésimo tercer ensayo de mi proyecto de robótica. No me daré por vencido. Aún no lo entiendes, pero vas a ayudar. Sigamos trabajando. Yo soy Tadashi Hamada y es el octogésimo cuarto ensayo. ¿Qué dices, amigote? Hola, yo soy Daymax, tu asistente médico personal. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Es estupendo! ¡Tú funcionas! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Funcionas! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! Ok, ahora venga lo bueno. Escanéame. Tus neurotransmisores están elevados. Esto indica que estás feliz. ¡Y es verdad! ¡Esto es increíble! ¡Ay, vaya! Quiero que mi hermano te vea. Vas a ayudar a muchos, amigo. A muchos. Es todo por ahora. Estoy satisfecho con mi cuidado. Gracias, Baymax. De verdad, lo siento. Yo no soy como mi hermano. Jira. Oigan, yo... Ah, yo... Vamos a detener a Callahan. Y esta vez, lo haremos bien. Ah, pero no abandones a tu equipo en una isla tenebrosa y oscura esta vez. Ah, perdón. No, tranquilo. Hitler fue por nosotros en el helicóptero familiar. Jiro, quiero que veas una cosa. ¡Iba a matarnos con esto! ¡Ey! ¡Tú lo hiciste! ¡Sabías que no estaba listo! ¿Callahan? ¿Estuvo ahí? Él era un gran hombre. ¿Qué le pasó? No lo sé aún, pero aquí tiene que estar la respuesta. ¡Ay, ay! ¡Alto! Ahí está. Con la piloto. Un segundo. Invitamos a muchas personas. No, gracias. La piloto era la hija de Callahan. Callahan, culpa a Gray. Una historia de venganza, ¿no? ¿Qué estamos esperando? Este magnífico campus nuevo es la culminación del sueño de mi vida. Pero nada de esto habría sido posible sin tener algunos tropiezos. Esos contratiempos pudieron fortalecernos y nos señalaron el camino a un brillante futuro. ¡¿Contratiempos?! Fue mi hija, un contratiempo. Callahan, pero tú, lo de tu hija, fue un accidente. Yo... ¡No! No era seguro y lo sabías. Mi hija se ha ido por culpa de tu arrogancia. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!